Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos los mejores grabadores de pantalla que te servirán para grabar tus juegos así que quédate en el video si te interesan estos 6 grandes programas para grabar la pantalla de tu PC quédate al final para ver cada uno de ellos, así que vamos a comenzar Empezamos con OBS Studio, es un software gratuito y de código abierto que te permite grabar y transmitir tus directos de tus juegos con alta calidad y rendimiento Puedes configurar múltiples escenas y fuentes de video, audio y pantalla, también añadir efectos y filtros También puedes usar el modo de estudio para previsualizar y editar tus escenas antes de pasarlas al directo El software es compatible con varios servicios de streaming como Twitch, YouTube, Facebook y otros El software salió en 2012 y su requisito mínimo son los siguientes Windows 8, procesador Intel i5 o superior, 4 GB de RAM, tarjeta gráfica compatible con Direct 10 y OpenGL 3.3 Debes tener en el disco duro según el tamaño de los videos, el espacio para poder grabarlos Puedes descargarlo gratis desde su página oficial como puedes ver por acá Ahora si, vamos con el segundo entonces de estos programas para grabar la pantalla Tenemos Bandicam, es un software de pago que te ofrece una grabación de juegos fluida y de alta resolución Puedes grabar cualquier juego basado en DirectX, OpenGL o también Vulkan Como por ejemplo el juego Doom Y añadir tu voz, tu webcam y también tu logotipo El software tiene un modo de juego que detecta automáticamente el juego que estás jugando Y la optimización de la grabación También tiene un modo de pantalla que te permite grabar cualquier área de tu escritorio El software salió en el 2009 y su requisito mínimo son los siguientes Desde Windows XP hasta Windows 10 Un procesador Dual Core a 1.3 GHz 1 GB de RAM Una tarjeta gráfica compatible con Direct 9 Y espacio en el disco duro según el tamaño de los videos que tú vayas a grabar Depende de cuántas grabaciones hagas y cuántas, qué tan largo sea cada grabación Puedes comprarlo por $39.95 desde su página oficial como puedes ver aquí O probarlo gratis con una marca de agua y un límite de 10 minutos por video Ahora, vamos con el siguiente programa para grabar tu pantalla Tenemos ISAS RecExperts Que es un software de pago que te ofrece una grabación de juegos versátil y fácil de usar Puedes grabar varios juegos 2D y 3D de alta calidad y populares en resolución hasta 4K También puedes grabar el audio de tu ordenador, tu micrófono o también ambos Y capturar tu cámara web para crear un video picture in picture O foto en foto para que se vea tu cámara encima del video que estás grabando El software tiene una función de tarea de grabación Que te permite programar la hora de inicio y de finalización de la grabación También tiene un editor de video integrado que te permite recortar, cortar, dividir, fusionar y añadir efectos a tus videos El software salió en el 2020 y sus requisitos mínimos son Desde Windows 7 hasta Windows 10 Un procesador Intel i3 o superior a este 2 GB de RAM Una tarjeta gráfica compatible con Direct 10 Y espacio libre en el disco duro según el tamaño de los videos que tú vayas a estar utilizando en este caso Recuerda que varía de la duración que vayas a hacer tu video Y en qué calidad vayas a estar utilizando el grabador de pantalla Puedes comprarlo por 19.99 al mes O 29.95 al año O 69.95 de por vida Como puedes ver acá en su página oficial Por supuesto también puedes probarlo gratis con una marca de agua Y un límite de 2 minutos por video Así que si te interesa probarlo Veré que tan fluido va Y si te conviene Puedes probarlo por 2 minutos Con una marca de agua Y ver que tal te iría Vamos ahora a ir con LoliLol Game Recorder Es un poco más básico este de acá Pero estaremos en contacto con él también Es un software gratuito Que te permite grabar tus juegos con alta calidad HD Y un rendimiento bastante óptimo Puedes grabar cualquier juego basado en DirectX y OpenGL También añadir tu voz y tu logotipo El software tiene un modo de juego que reduce el uso de la CPU y la GPU al mínimo Y un modo de pantalla que te permite grabar cualquier área del escritorio que tú quieras grabar En este caso ya sea el juego, el escritorio u otro programa específico El software salió en el 2014 Y sus requisitos mínimos te los vamos a mostrar a continuación Tienes que tener desde Windows Vista hasta Windows 10 Un procesador Intel Core 2 Duo a 1.8 2 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica compatible con DirectX Y el espacio libre del disco duro sigue dependiendo del tamaño de los videos que vayas a realizar Puede descargar gratis desde su página oficial O desde cualquier otra página de terceras Por ejemplo en esta que vemos en este caso Así que si te interesa ir por un programa de grabación Pero no quieres gastar mucho en él O no quieres gastar dinero y quieres probar algo más económico y sencillo LoliLol Game Recorder puede ser la opción perfecta para ti en este caso Si te interesa ir por algo más premium Y tener muchas más herramientas para trabajar Puedes ir por los que te hemos comentado antes Tanto Bandicam como Isas Red Expert Sigamos entonces con el último grabador de pantalla para este video Tenemos Action Action es un software de pago Que te ofrece una grabación de juego profesional y de alta calidad Es uno de los mejores grabadores en el mercado Y puede que sea la mejor opción para ti Así que vamos con más información sobre este Puedes grabar cualquier juego basado en DirectX, OpenGL y también Vulkan En este caso como lo hace OBS Studio también Añadir tu voz y tu webcam Tu logotipo y comentarios también en vivo El software tiene un modo de juego que te muestra los FPS Y el tiempo de grabación en pantalla Te lo muestra al momento que estás grabando Y un modo de pantalla que te permite también grabar cualquier área de tu escritorio Ya sea el gaming, una página web o cualquier otro programa Puedes grabar también entonces para transmitir directos Y tus juegos se vean en plataformas de streaming como Twitch, YouTube, Facebook, entre muchos otros El software salió en el 2011 Y sus requisitos mínimos son los siguientes que te vamos a mostrar a continuación Desde Windows Vista hasta Windows 10 debes tener para poder instalarlo en tu ordenador Debes tener un procesador Intel Core 2 Duo A 2.0 GHz y 1 GB de RAM mínimo para poder instalarlo correctamente Una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0 Y un espacio libre en el disco duro que va a depender Como todos los programas De el tamaño, la duración y el peso del video Puedes comprarlo por 99.95 desde su página oficial Como puedes ver acá O probarlo gratis con una marca de agua Y que tendrá un límite de 30 minutos por video Así que si te interesa probar un programa Con muchas herramientas para poder trabajar en grabación de pantalla Este sería el perfecto para ti también Y bueno amigos, llegamos al final del video Estos fueron los mejores grabadores de pantallas Que te servirán para grabar tus juegos Entre otro tipo de programas y aplicaciones Estos son los que te quería mostrar hoy Espero que te haya gustado el video Y que los pruebes algunos de ellos Si te ha gustado no olvides de darle al like Y nos veremos en el próximo video Hasta pronto